En Arizona, Romney lleva una importante ventaja en las encuestas, pero en Michigan, donde creció y su padre fue un recordado gobernador, Romney y Santorum están prácticamente empatados. Que la situación sea así de ajustada es ya una mala noticia para Romney, que esperaba una clara victoria en Michigan para compensar los buenos resultados de Santorum en las tres últimas primarias. Un éxito que ha convertido al representante de la derecha religiosa en el nuevo rival de Romney, después de que antes lo fueran Perry, Kane y Gingrich. La gente me pregunta cuándo mejorará la economía, y yo les digo, a partir de las 11 o las 12 de la noche del día que gane las elecciones en noviembre, dice Rick Santorum, tratando de corregir su punto débil, su capacidad como gestor económico. En cambio, la economía y su experiencia como empresario es precisamente donde...